Sí, fíjate, ese reconocimiento es positivo para lo que es en este caso la ciudad, el Estado, porque a final de cuentas en un ambiente de paz y estabilidad, en ese sentido de que se viva la ciudad en cuestiones de seguridad, va a venir a provocar mayor inversión, mayor comercio y sobre todo en el tema obviamente de los restaurantes, pues es un factor muy importante esa parte, que no haya este tipo de delitos, porque nos afecta directamente en la parte del consumo. Por otro lado, viéndolo en el enfoque internacional, es bueno y es positivo porque mandamos señales para el tema de inversionistas extranjeros, ya que se estaban fijando en el tema del corredor económico del norte, que vean un estado seguro, una ciudad tranquila para sus ejecutivos, los que se busquen instalar en Durango y para que también el gobierno de Estados Unidos emita, ya a la otra también le piense también para emitir las alertas para no visitar Durango y con este tipo de mensajes, es positivo porque nos ayuda más que nada a lo económico y a la inversión que tanto requiere el Estado.